Con el mercado alcista de las criptos a toda máquina, no podemos evitar sentir que hay un elefante en la habitación. Si tienes problemas a la hora de identificar a este elefante, quizás esta descripción pueda ayudar. Es verde, es grande, muy grande, de hecho, crece día a día, incluso hora a hora. Todo el mundo que invierte en criptomonedas se monta en este elefante verde de vez en cuando. Y el nombre de este gran elefante verde comienza con la letra T. El elefante del que te estamos hablando es, por supuesto, Tether. La reciente demanda de la SEC contra Ripple ha dejado a muchas personas preguntándose cuáles serán las próximas criptomonedas objetivo de los reguladores. Dado el crecimiento exponencial de USDT durante los últimos meses, muchos creen que Tether será la siguiente compañía cripto en el punto de mira. Esto sería devastador para el mercado de las criptomonedas, ¿cierto? Pero es una amenaza real. ¿Y qué hay de las otras demandas en curso contra Tether? ¿O las nuevas propuestas regulatorias? Hoy vamos a responder estas preguntas y mucho más. Recuerda nuestras palabras, lo que vamos a contar es algo que necesitas escuchar. Antes de que empecemos, tenemos que notificarte un aviso que puede resultar decepcionante. Por desgracia, no somos asesores financieros y nada en este vídeo debería ser considerado como asesoramiento financiero o de inversión. Si alguna vez nos convertimos en asesores financieros, te lo prometemos, serás el primero en saberlo. Si este es tu primer encuentro con CoinBureau, déjame que me presente. Soy tu chica cripto y aquí en CoinBureau, el mundo cripto nos pone. La criptoinformación es nuestra droga favorita y a estas alturas estamos totalmente enganchados. Criptomonedas, protocolos DeFi, NFTs y análisis de mercados son solo unas de las áreas que cubrimos a diario. Si tu mercancía se parecía a la nuestra, suscríbete al canal. Dale a la campanita de notificaciones para asegurarte de que recibes siempre tu dosis. En caso de que no te hayas dado cuenta, hemos dejado marcas de tiempo en la parte inferior que puedes utilizar para darte una vuelta, aunque te recomendamos encarecidamente que veas este vídeo de principio a final. Hay mucho de qué hablar, así que no desperdiciemos más tiempo. Para entender perfectamente las amenazas regulatorias a la que se enfrenta Tether, tenemos que retroceder hasta principios de la última década. Parece raro decir esto. En fin, vamos allá. Hace mucho tiempo, los bancos eran mucho más reacios a trabajar con cualquier negocio relacionado con las criptomonedas. Esto hacía extremadamente difícil a las compañías que trabajaban con criptomonedas, concretamente los exchanges de criptomonedas, crear canales de pago confiables para sus usuarios y clientes entre el dinero fiduciario y las criptomonedas. También era difícil para estos exchanges obtener préstamos para financiar expansiones adicionales u otro tipo de actualizaciones. Cualquier tipo de protección para los activos o seguros estaban de igual forma fuera de su alcance. Entonces, ¿qué ocurre cuando no tienes acceso al sistema bancario? Utilizas el sistema bancario paralelo o sistema bancario en la sombra. Un banco en la sombra es una compañía que proporciona servicios bancarios, pero no es realmente un banco. Si te preguntas cómo trabajan los bancos en la sombra, digamos que son buenos amigos de unos cuantos bancos reales en varios países. El sistema bancario paralelo es en realidad muy grande y tiene un valor estimado de 50 billones de dólares, muy superior a la valoración de 8 billones del sector bancario tradicional. Tiempo atrás, el banco en la sombra de referencia para los exchanges de criptomonedas era una compañía llamada Crypto Capital Corp. Curiosamente, el capital para la financiación inicial de Crypto Capital Corp fue 30.000 Bitcoin levantados por la comunidad cripto, principalmente los participantes de subreddit del Bitcoin en 2013. Se dice que Crypto Capital Corp ha trabajado con todos los exchanges de criptomonedas existentes en algún momento y también ha proporcionado servicios financieros a Tether. Tether. Aquí es donde las cosas se empiezan a complicar un poco, así que escucha atentamente. Tether, que es la emisora de la moneda estable USDT, es una empresa asociada al exchange de criptomonedas hongkones Big Phinex que fue puesto en marcha en 2013. Ambos son propiedad de una compañía llamada iFinex que también tiene su sede en Hong Kong y que fue fundada en 2012. Tether, Bit Phinex y iFinex tienen los mismos ejecutivos. A pesar de este hecho, Big Phinex negaba estar vinculada a Tether hasta la filtración de los papeles de Panamá. Para aquellos que no lo sepáis, los papeles de Panamá son 11 millones de documentos relacionados con unas 200.000 compañías offshore. Estos papeles revelaban que casi todos los bancos y personas ricas del planeta tenían asuntos turbios entre manos. Algunos de estos documentos filtrados revelaron que Big Phinex fue realmente constituida en las Islas Vírgenes británicas en 2014 y confirmaron su conexión con su empresa matriz iFinex. Esto puede no parecer relevante en absoluto en este momento, pero lo será más adelante en este vídeo cuando tratemos las dos demandas en curso contra Tether. Como todo exchange de criptomonedas en su inicio, Big Phinex tenía todos los problemas bancarios que hemos mencionado hace unos minutos. Creemos que esta es la razón por la cual Big Phinex fundó Tether, el primer emisor de la moneda estable. La importancia de este hecho no debe ser subestimada. Después de todo, antes de que USDT existiera, la única forma que tenías para proteger tus ganancias y cubrirte contra las pérdidas era por medio de un banco utilizando un exchange de criptomonedas. Durante un tiempo, Big Phinex trabajó con unos pocos bancos, entre los que cabe destacar Wealth Fargo. Sin embargo, Wealth Fargo y otros bancos rompieron relaciones con Big Phinex a principios de 2017, citando prácticas financieras cuestionables por parte del exchange. Esto impulsó a Big Phinex a volver a, lo has adivinado, a Crypto Capital Corp. Big Phinex almacenó a través de Crypto Capital Corp más de 850 millones de dólares tanto de fondos corporativos como de fondos de sus usuarios y no se sabe muy bien cómo perdieron hasta el último céntimo. Naturalmente, esto retrasó significativamente las retiradas de dinero fiduciario de Big Phinex por parte de sus usuarios que empezaron a sospechar que pasaba algo. En los siguientes meses, la oferta de USDT, que había permanecido plana hasta ese momento, comenzó a crecer repentinamente. Y aquí es donde la primera demanda entra en escena. En abril de 2019, la oficina del fiscal general de Nueva York emitió una orden judicial contra iFinex, que recordarás es la incestuosa matriz de Big Phinex y Tether. Esta orden judicial incluía una larga lista de exigencias para iFinex, Big Phinex y Tether que se pueden resumir de la siguiente forma. Para de hacer lo que estás haciendo y danos toda la documentación. Todo esto es consecuencia de una investigación del fiscal general de Nueva York que encontró que Big Phinex había usado el saldo bancario de Tether para cubrir el agujero de 850 millones de dólares dejado por Crypto Capital Corp y que esta transacción había sido facilitada y orquestada por su empresa matriz, iFinex. Puesto que todo el USDT en circulación necesita estar respaldado por una cantidad equivalente de dólares estadounidenses mantenidos en un banco y que Tether dio una parte sustancial de este dinero a Big Phinex, eso solo puede significar que la promesa inicial de Tether en su página web de mantener la relación entre USDT y el dólar en uno a uno se había roto. Unos pocos meses más tarde, Tether cambió su página web indicando que cada Tether está siempre respaldado al 100% por nuestras reservas que incluyen dinero tradicional y equivalentes de efecto y de vez en cuando podrían incluir otros activos y cuentas por cobrar de préstamos hechos por Tether a terceras partes que podrían incluir entidades vinculadas. En el momento en el que Tether hizo el cambio, era ampliamente conocido en la comunidad cripto que cada USDT en circulación probablemente no estaba respaldado por dólares estadounidenses reales. Fíjate que todo esto fue antes de la orden judicial de abril de 2019. Cuando el fiscal general de Nueva York llamó por primera vez a su puerta, iFenix y sus subsidiarias rehusaron prestar colaboración. Argumentaron que estaban fuera de jurisdicción de los Estados Unidos, pero pronto se dieron cuenta de que ese argumento no iba a parar a los reguladores americanos a la hora de tomar duras medidas contra Tether y USDT. En diciembre de 2019, Big Phoenix y Tether entregaron aparentemente más de 70.000 documentos al fiscal general de Nueva York y parece que han decidido comenzar a entregar documentos reales tras una audiencia virtual en septiembre de 2020. La última actualización acerca de esta demanda ha sido el 9 de diciembre de 2020, cuando el fiscal general de Nueva York envió una carta a la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitándoles aplazar la entrega de documentación por parte de iFenix y sus subsidiarias hasta el 15 de enero de 2021. Lo que han revelado estos documentos es una incógnita. De hecho, creemos que pasará un tiempo antes de que estas revelaciones se hagan públicas. La segunda demanda contra Tether es probablemente sobre la que ya has oído hablar. Fue presentada en octubre de 2019 por cinco traders de criptomonedas contra el exchange de criptomonedas, es decir, contra Bigfinex, por utilizar la moneda estable de Tether, el USDT, para manipular el mercado durante el mercado alcista de 2017 y 2018. La demanda inicial solicitaba más de 1,4 billones en indemnizaciones. Sí, billones con B. Esto, por supuesto, nos hace preguntarnos con cuánto apalancamiento estaban gestionando sus posiciones estos traders. La demanda actualizada presentada en junio de 2020 tiene más de 150 páginas, pero el argumento no ha cambiado y es algo más o menos así. Tether imprimió USDT de la nada y se lo dio a los exchanges de criptomonedas que compraron Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con él, lo que provocó el incremento de precio de todas ellas. Estos exchanges, a su vez, vendieron estas criptos a los ansiosos inversores y se largaron con los beneficios. Esta idea se ha convertido en una especie de meme que hace enloquecer a la gente cada vez que Whale Alert informa que una gran cantidad de USDT ha sido impresa. En cualquier caso, la realidad parece ser bastante diferente. Si bien algunas investigaciones sugieren que el USDT ha sido utilizado para manipular los mercados, hay muchas otras investigaciones que sugieren que las monedas estables son impresas en función de la demanda y también quemadas cuando la demanda cae, algo que rara vez se escucha. Esto se hace principalmente para mantener la paridad de las monedas estables, ya que si la gente vende agresivamente sus monedas estables por criptos o compra monedas estables con criptos, está presionando esta paridad. No hace mucho tiempo hemos hecho un análisis en profundidad sobre la impresión de monedas estable y puedes ver el vídeo haciendo clic en la parte superior derecha de la pantalla. Creemos que conocer este tema debería ser obligatorio para cualquiera que hace trading en el mercado de las criptomonedas. La gente detrás de la demanda contra Tether por manipulación de mercado parece haber llegado a la misma conclusión, dado que ya no reclaman 1,4 billones de dólares, sino los costes razonables de la demanda, tasas razonales de la fiscalía y los intereses derivados del juicio. Esto nos suena a que están intentando recuperar el dinero que se han gastado en lo que parece una demanda sin sustento. Dicho esto, la acusación todavía parece intuitivamente cierta para muchos y un investigador llamado Big Phoenix Ed ha llegado incluso a convertir en su misión el descubrir exactamente qué está haciendo Big Phoenix con Tether. Dejaremos un enlace a un artículo de Medium donde muestra, entre muchas otras cosas, lo que parece ser una dirección de Bitcoin propiedad de Big Phoenix que ha procesado más de 3,5 millones de Bitcoin. También tienen un canal de YouTube del que hemos dejado un link por si estás interesado. Solo ten en cuenta que la madriguera de conejo es muy profunda y estás advertido. La tercera amenaza para Tether es un proyecto de ley estadounidense llamado Stable Act. Fue presentada por los políticos demócratas el 2 de diciembre y hasta el momento, como hemos dicho, no es más que una propuesta. Pero si esta propuesta es aprobada haría ilegales de forma inmediata a todas las monedas estables y requeriría a todos los emisores de monedas estables tener la aprobación de la Reserva Federal y de otras agencias gubernamentales si quieren reanudar sus operaciones. Adicionalmente, los emisores de monedas estables tendrían que obtener una licencia bancaria, seguir las regulaciones del sector, requerir a cualquier compañía que use sus monedas estables que recopile la información de identificación de sus usuarios y mantener todos los dólares estadounidenses que respaldan sus monedas estables en la mismísima Reserva Federal. Un analista legal destaca que la propuesta de ley tiene como intención prevenir el riesgo sistémico de banca en la sombra que resultó en la crisis financiera global de 2007 y 2008, lo cual puede ser una de las afirmaciones más irónicas que hemos escuchado en toda nuestra vida. Aunque las monedas estables como USDC y Paxos podrían volver a los criptomercados después de superar todos estos obstáculos, es muy poco probable que USDT, que es emitido por una entidad con sede fuera de los Estados Unidos, sea capaz de obtener todas las aprobaciones regulatorias requeridas. Afortunadamente, parece que la aprobación de esta propuesta de ley es muy poco probable, especialmente después de que la OCC estableció que los bancos estadounidenses pueden utilizar monedas estables y cadenas de bloques en sus pagos. Esto causó mucha desazón al analista legal que hemos mencionado antes que comentó lo siguiente. La OCC ha gestionado este problema deficientemente. Estos anti-Bitcoin son siempre iguales, ¿verdad? En cualquier caso, está bastante claro que esta propuesta de ley es una reacción instintiva de algunos políticos estadounidenses al crecimiento de las criptomonedas en general y de las monedas estables en particular. Después de todo, el objetivo claro de estas criptomonedas es reemplazar el sistema bancario existente, que es el que provoca la existencia del sistema bancario paralelo. Más aún, a diferencia de los bancos, los emisores de monedas estables están económicamente incentivados por la competencia a tener dólares estadounidenses reales en el banco para respaldar los tokens que han acuñado. Aunque Tether puede ser el peor ejemplo de todo esto, seríamos capaces de apostar nuestros bitcoins a que incluso Tether tiene un ratio de reserva superior a cualquier otro banco del mundo. Esta competencia entre emisores de monedas estables es la razón por la que creemos que las monedas estables no serán prohibidas en los Estados Unidos. Están construyendo lo que es en esencia el prototipo de una moneda digital de banco central o CBDC por sus siglas en inglés y USDC en particular está trabajando estrechamente con varios organismos del gobierno con este objetivo. Hasta donde os podemos contar, esta es la razón de ser del reciente anuncio de la OCC y es algo que ya anticipábamos hace algunos meses. Puedes ver nuestro análisis en profundidad haciendo clic en el vídeo que aparece en la parte superior derecha. Sin embargo, esto no quiere decir que los reguladores estadounidenses aún no puedan tomar medidas enérgicas contra Tether. Después de todo, Tether no está sujeto al mismo grado de supervisión que los emisores de monedas estables conceden a Estados Unidos como Circle o Paxos. Esto es un riesgo real para todos los inversores y potencialmente para todo el mercado de las criptomonedas. Aunque una prohibición del USDT sería, a buen seguro, perjudicial para el mercado de las criptomonedas, no es el escenario apocalíptico que muchos creen que es. ¿Por qué? Porque existen alternativas y algunas de estas alternativas están creciendo a un ritmo más rápido que el USDT. El USDT está a punto de alcanzar el top 10 de principales criptomonedas por capitalización de mercado y DAI está cerca de ingresar en el top 20. El USDT es de momento posiblemente la mejor moneda estable emitida de forma centralizada. Está totalmente respaldada, totalmente regulada, se audita con regularidad y, como acabamos de mencionar, las empresas detrás del USDC, Circle y Coinbase, parecen estar al mismo lado que los reguladores estadounidenses. Si el USDT fuera prohibido en los Estados Unidos, creemos que esa prohibición solo se aplicaría a los exchanges de criptomonedas con sede en los Estados Unidos. La liquidez del USDT perdida en esos exchanges se transferiría a monedas estables como USDC y después de un par de semanas turbulentas los mercados de criptomonedas se recuperarían. Hasta donde podemos contar, la justificación para una prohibición de Tether tendría que ser la falta de suficientes activos que respalden al USDT en circulación. Esto se debe a que Tether ya realiza la identificación de todos los usuarios que compran y venden USDT a través de su plataforma e incluso han cumplido con las autoridades estadounidenses cuando ha sido necesario congelar cuentas. También están actualmente en proceso de entregar su documentación al Fiscal General de Nueva York, lo que demuestra transparencia además de cumplimiento. Lo curioso es que casi todo el mundo sabe que el USDT no está debidamente respaldado. Tampoco creemos que mucha gente liquide sus criptodivisas usando USDT, al menos no ningún estadounidense, dado que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido crear una cuenta en la página web de Tether, la cual es requerida para intercambiar dinero fiduciario y USDT. La razón por la que todos aceptan esta situación es porque saben que USDT no es más que un soporte temporal. El USDT se utiliza como cobertura en el mercado de criptomonedas y ocasionalmente en los protocolos DeFi. Una vez realizadas las operaciones donde es necesario, es cambiado a USDT y se usa un exchange bien regulado como Bing Stamp o Coinbase para reclamar el sucio dinero fiduciario. A medida que la volatilidad del mercado de las criptomonedas siga disminuyendo año tras año y las alternativas ganen una mayor cuota de mercado en el espacio de las monedas estables, el mercado podrá andar y eventualmente correr sin apoyarse en una moneda estable de baja calidad como USDT. Si este soporte se retira un poco antes de lo previsto, podríamos tropezar un poco pero estaremos bien. Al igual que muchas empresas de criptomonedas, Tether tiene una historia complicada y eso que apenas hemos rascado la superficie. Los actuales problemas legales a los que se enfrenta Tether parecen haber sido causados fundamentalmente por la falta de voluntad de los bancos de proporcionar servicios financieros a este tipo de empresas. Esto obligó a Tether y su Big Phoenix y a casi todos los demás exchanges de criptomonedas a depender en algún momento de bancos en la sombra como Crypto Capital Corp. Dado que muchos de estos bancos en la sombra son conocidos por trabajar con algunos actores de dudos e integridad, nos imaginamos que muchos ejecutivos de criptomonedas se vieron obligados a rebajarse al mismo nivel para mantener el dinero en movimiento. Algunos de estos ejecutivos probablemente se corrompieron por la increíble cantidad de dinero que se puede encontrar en los mercados no regulados. Este oscuro pasado ha seguido persiguiendo a Tether, Big Phoenix y su empresa matriz iFenix. El descubrimiento de que más de 850 millones de dólares de Big Phoenix habían desaparecido hace unos pocos años a manos de Crypto Capital Corp. es probablemente solo la punta del iceberg. Como señaló acertadamente el fiscal general de Nueva York en su demanda, el uso de los propios balances de Tether para llenar ese vacío equivalente, esto equivale a un fraude y no hay duda que muchos inversores se vieron perjudicados por esta práctica. El uso de Tether por parte de Big Phoenix para encubrir este problema puede ser la razón por la que la gente sigue creyendo que el USDT se utiliza para manipular los mercados. Sin embargo, los datos no parecen apoyar esto y los cinco traders que están detrás de la demanda que alega esto parecen haberse dado cuenta de que no tienen pruebas suficientes para demostrarlo. Sin embargo, muchos creen que los USDT que se imprimen podrían utilizarse para comprar criptomonedas y hacer subir los precios. Estas criptomonedas podrían entonces venderse por medio de operaciones fuera del mercado a cambio de dinero fiduciario real para pagar la deuda de Tether y Big Phoenix. Esto es lo que creen los investigadores como Big Phoenix Act y es un punto de vista que vale la pena examinar. En cualquier caso, Tether no solo está siendo vigilado por usuarios del mundo de las criptomonedas. A medida que la capitalización de mercados de USDT y otras monedas estables crece, algunos políticos estadounidenses y los grandes bancos que los colocan parecen estar poniéndose nerviosos y sus supuestos expertos legales están metiendo food a toda máquina. La propuesta de ley es probablemente uno de los muchos intentos que algunos políticos estadounidenses van a hacer en los próximos meses para poner coto a las monedas estables y a las criptomonedas. Los reguladores parecen estar divididos al respecto, con la OCC dando luz verde a los bancos para utilizar monedas estables y cadenas de bloques de criptomonedas en sus operaciones. Es muy poco probable que cualquiera de estas amenazas contra Tether se materialice, pero incluso si lo hacen, cualquier prohibición al USDT probablemente no se aplicaría fuera de los Estados Unidos. Esto no sería un gran problema dado que otras monedas estables como USDC y DAI están creciendo de forma constante y están en camino de superar a USDT independientemente de lo que ocurra. Dicho esto, nunca hay que subestimar al gobierno estadounidense. Asegúrate de tener algo de calderilla en mano en caso de que las cosas se pongan patas arriba en el mundo de las criptomonedas de forma inesperada. Sin embargo, pase lo que pase, debes saber que el mercado se recuperará. Solo mantén tus posiciones. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de dejarnos un like. Ese botón de suscripción parece que te está llamando, así que asegúrate de pulsarlo. Y ya que estás, dale a la campanita de notificación para que tu conocimiento sobre criptomonedas siga aumentando. Si te has quedado con ganas de más, tenemos algo para ti. Nuestra newsletter semanal te ofrece la información que necesitas para aprovechar al máximo este mercado alcista. Nuestros canales en las redes sociales te mantienen al día e incluso te permiten echar un vistazo detrás de bastidores, aquí en Coin Bureau. Por último, pero no por ello menos importante, nuestra tienda está repleta de artículos con estilo que no dejarán indiferente a nadie. Cada artículo que compras se destina a apoyar el canal, así que tómate el tiempo que necesites. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias como siempre por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.